Este artículo que escribió el coronel Raúl de los Santos dice lo siguiente, es lamentable la frecuencia en que vemos difundir por las redes sociales videos donde se observan de una manera vergonzosa a miembros de las instituciones castrenses y policiales entrando en conflictos con ciudadanos y peor aún con miembros de su misma institución. Hasta el punto de llevar a cabo luchas cuerpo a cuerpo como si se tratara de la lucha libre o de una pelea de boxeo, situación que sucede por una deficiencia en el manejo y control de la inteligencia emocional de muchos de los miembros de esas instituciones del orden y la defensa nacional. Considero que si se tomara en cuenta la inteligencia emocional, EQI, como uno de los entrenamientos antes de introducir un policía o militar al servicio, es muy posible que este tipo de episodios disminuirían a su mínima expresión o más bien acabarían. Teniendo esto como consecuencia un mayor respeto a las autoridades del orden y la defensa. Esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones es lo que se llama inteligencia emocional, según señala Daniel Goleman en su libro titulado Inteligencia Emocional. Es así como para un militar el adiestramiento en los componentes de la inteligencia emocional, tales como autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y las habilidades sociales se convertirían en herramientas para su buen manejo. Si tendríamos que nombrar a nuestros vicios los subcomponentes que un militar debe tener como vitales para su crecimiento y posicionamiento, sin duda pudiéramos decir que son los siguientes. Autoreconocimiento emocional, respeto a sí mismo, solución de problemas, relaciones interpersonales, tolerancia al estrés, empatía, flexibilidad, optimismo y evaluación de la realidad. Es el autoconocimiento, la autoconciencia de las emociones o sentimientos de cada individuo, en este caso de nuestro militar, a nuestro parecer la primera tarea es reconocer cuáles son sus detonadores emocionales para mediante este reconocimiento detectar cuando afloren y de esta manera buscar herramientas para controlarlos y pasar de una debilidad a una oportunidad de mejora. El respeto a sí mismo es esa fuerza de principios y valores que forman nuestro carácter, pueden ser cambiados para mal si no nos respetamos, llevándonos a aceptar propuestas que riñen contra las normas o reglamentos militares. Un líder y un militar debe serlo, no escapa a que se le presenten problemas. Su capacidad de resolverlos y demostrar sus fortalezas ante entornos incluso adversos darán a ese militar una diferenciación respecto a los demás de su grupo, pues el líder se crece cuando los demás se decrecen. Evidentemente que un líder sin seguidores que reconozcan su liderazgo es un líder que tardará más tiempo en posicionarse como tal. Por tanto, ese líder militar debe tener la capacidad de socializar, o sea, tener excelentes relaciones interpersonales con los diferentes niveles de liderazgo. Aquí quiero hacer la salvedad que ese líder debe socializar con liderados o líderes de menor nivel que él, así con los de mayor nivel que él. Es en ese ejercicio de compañerismo e interrelaciones donde ese líder militar se va ganando el respeto y la confianza de los de arriba y los de abajo en su escala militar, pues necesita a los liderados para poder hacer que le cooperen en sus tareas y de los líderes para que estén por encima de él, para que puedan servir de puentes y recomendaciones para alcanzar otros niveles. En esos desafíos emocionales encontrarán algunos que por sus características serán desafiados emocionalmente en su capacidad de tolerancia y control del impulso. Y es en ese justo momento donde ese líder deberá demostrar qué tan flexible y empático puede ser. Ese líder militar siempre debe ser realista, pero no odiando el optimismo, sin ser un líder que sólo ve el vaso medio vacío y evaluando las diferentes situaciones con sentido crítico, pero con sentido común. El líder militar del presente necesite entrenarse en todos estos componentes. Eso puede ser la diferencia entre alcanzar los mayores niveles jerárquicos o permanecer temporadas largas en los mismos rangos y en las mismas posiciones, o peor, nunca tenerla. Aquí van dos preguntas finales. ¿Está tú liderando desde esos conceptos? ¿Están nuestras academias y escuelas militares conscientes que deben entrenar en estos aspectos? Y usted, ¿se está entrenando en ellos? Coronel Raúl de los Santos Iber, coronel del Ejército de la República Dominicana. Qué agrado, qué bueno, que desde dentro de las instituciones militares hayan personas que, como el coronel Raúl de los Santos, tenga clarísimo la importancia de la inteligencia emocional en la preparación del militar o del policía. Nosotros durante años hemos hecho un ejemplo en casi todas las academias militares, la Armada, la Academia de la Aviación, la Academia de la Policía, la Academia del Ejército y en todas hemos llevado precisamente este tipo de información. Como ese futuro líder y en principio ese cadete tiene que entrenarse en estas disciplinas porque controlar sus emociones en momentos donde son desafiados y un militar casi siempre es desafiado emocionalmente. Es vital que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional incluyan dentro del pensum que los cadetes tienen en los cuatro años de formación militar esta disciplina. La inteligencia emocional de los futuros futuros líderes se inicia cuando inicia precisamente su entrenamiento. Ahí pueden vernos impartiendo este tipo de formación a los cadetes de la Armada, de la Aviación, de la Policía y también del Ejército. Y en el extremo ahí pueden vernos entrenando a los coroneles de la Policía Nacional. Esos coroneles que mañana serán los generales y que mañana algunos de ellos serán los próximos jefes militares. La Policía hace tiempo lo entendió. ¿Lo entenderá otras instituciones castrense? Continuamos con Imagen Pública Televisión. Tras la pausa viene Rudan Volker, como siempre con un contenido exquisito de formación gerencial de recursos humanos. Permanezca con nosotros.